¿Qué pasa manes? Yo soy Lofi23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo acontecido en la segunda división española desde el fin de semana pasado en el que vamos a revisar los marcadores y echar un vistazo también a la clasificación, pasando después por los próximos partidos de este fin de semana donde yo diré mis predicciones, mis pronósticos y que evidentemente vosotros en la caja de comentarios pues estáis más que invitados también a participar, a jugarosla ahí y a, bueno, evidentemente aportar información sobre vuestro equipo. Si sois de Zaragoza, de Alcorcón, de Málaga, de Las Palmas, de Tenerife, de Sporting, de Oviedo, del que seáis, pues abajo podéis dejar ahí vuestras pinceladas. También si eres nuevo, te gusta el fútbol, te gusta la segunda división, te gusta el FIFA, no te gusta mi careto, pero te gusta todo lo anterior, puedes suscribirte y evidentemente dejar un pulgar arriba para apoyar la serie. Sin más, vamos a ir a fuego, vamos a ir rápido, no quiero daros la chapa, vamos a empezar revisando marcadores. Arrancamos por el Girona que consiguió la victoria como local contra el Tenerife, 1-0. Además, bueno, Tenerife acabó con 10 jugadores. Mirandés 2, Extremadura 0, victoria también de los locales que en esta ocasión son los que se quedaron con 10 jugadores. Huesca 3, Real Oviedo 1, bueno, victoria fácil en casa para el Huesca. Sporting de Gijón 0, Numancia 1, victoria fácil para el Numancia en el Molinón. Tenéis pospartido analizando el encuentro más a fondo, ya sabéis, con mi opinión, con mi punto de vista. Bueno, pues lo tenéis en el canal, ¿vale? Si sois de Numancia y no lo visteis, os invito a que lo veáis porque, bueno, ahí básicamente expongo como vi yo el encuentro. Albacete 0, Lugo 1, victoria muy importante para el Lugo, que, bueno, parece que está entrando en una dinámica bastante positiva. Las Palmas 1, Alcorcón 1, empate con goles en el estadio de Gran Canaria. Deportivo de la Coruña 1, Elche 3, un nuevo batacazo del actual colista de la segunda división. Ojo, el Deportivo de la Coruña porque pinta muy, muy, muy feo. Almería 1, Zaragoza 1, empate con goles, reparto de puntos, un partido bastante parejo que, bueno, un empate creo que está bastante justo. Racing 2, Ponferradina 2, buen partido. Además Racing de Santander acabó con 10 jugadores. Creo que el empate es bastante justo también. Málaga 0, Fuenlabrada 0. Pues Fuenlabrada sigue sumando, sigue puntuando y sigue enganchado arriba, mientras que Málaga, bueno, sigue ahí un poco tonteando con el descenso. Y Rayo Vallecano 1, Cádiz 1. Aquí, bueno, pues en mención especial para Trejo. Ya sabéis que tengo muy buena relación con él y consiguió marcar gol. Y además, bueno, pues creo que es un buen empate de Rayo Vallecano pese a jugar en casa porque se enfrentaron al Cádiz y ya sabéis que va como misiles. Ahora vamos a revisar muy rápidamente la clasificación a día de hoy. Encontramos como colista el Deportivo de la Coruña con 10 puntos, con 12 Racing de Santander, 13 Extremadura y con 14 Real Oviedo y Tenerife. Ahora mismo el Real Oviedo estaría en descenso por el Gola Verás, ¿vale? Pese a estar empatado a puntos con Tenerife, el que bajaría sería el Real Oviedo. Con 15 puntos encontramos a Málaga con 17 a Mirreal Sporting de Gijón, con 18 a Mirandés, 19 Lugo, también a Las Palmas, Rayo Vallecano con 20, con 21 al Corcón, con 22 encontramos a Albacete, Elche y Ponferradina, con 23 a Girona y a Real Zaragoza, pero el que estaría en playoff ahora mismo sería el Real Zaragoza con 24 a Numancia, que bueno, pues tras la victoria contra nosotros se cuela en la zona alta de la tabla. Con 25 fue en Labrada y Almería, con 26 ya en puestos de ascenso directo Huesca y con 35 puntazos tenemos a Cádiz, ¿vale? O sea, Cádiz sigue ahí fuerte, sigue con el rodamiento, ¿vale? Sigue pum, 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 abrasando. Y ahora pues vamos a echarle un ojo a los partidos que tenemos este próximo fin de semana y bueno, pues también comentaré cuál creo que será el resultado. Empezamos por un partidazo. Fuenlabrada, Huesca, ¿vale? La revelación de la temporada, me atrevo a decir, el recién ascendido Fuenlabrada, que recibe en su estadio a Huesca, ¿vale? Huesca, por ejemplo, que así a bote pronto sé que no tiene a Sergio Gómez, que está con la selección sub-21, al igual que nos pasa a nosotros con Manu García. Pero bueno, ¿qué decimos aquí? No sé si decir un 1 porque creo que es jugársela mucho. Estamos hablando de cuarto contra segundo. Así que voy a tirarme una X porque Fuenlabrada lo veo muy fuerte y pese a que Huesca va por encima, no sé, no me atrevo a decir que vaya a perder el Fuenlabrada en casa. Extremadura Deportivo de La Coruña. Encontramos Extremadura con 13 puntos. Deportivo de La Coruña con 10 puntos. Tercero por la cola contra último. Es una ocasión ya, no sé si de extrema necesidad o de urgencia, pero es que si el Deport no gana, gana Extremadura le van a meter 6 puntos, ¿vale? O sea, creo que Deportivo de La Coruña tiene que ganar. No me atrevo a decir que vaya a ganar, me tiro una X. Pero, o sea, partido de emergencia para los dos, pero diría de extrema emergencia para Deportivo de La Coruña. Y eso que Extremadura viene con 4 derrotas de los últimos 5 partidos. O sea, que están los dos jodidos, en verdad. Elche-Almería. Encontramos a Almería tercero con 25 puntos. Encontramos a Elche noveno con 22. Si Elche gana, empata a Almería. Almería, si gana, pues puede optar a meterse en puestos de ascenso directo. Guti, ya sabéis que debutó la semana pasada. Bueno, no sabemos cómo funciona realmente todavía, si bien mal regular o qué. No sabemos qué piezas, qué teclas tocó. Si mejoró algo, la gente de Almería nos lo podrá comentar aquí abajo porque en Twitter me decían que estaban muy enfadados con el anterior entrenador porque no jugaban a nada. A lo mejor Guti consiguió darle ahí un toque más profundo al club. Bueno, vamos a tirar una X aquí también. Voy a tirar un empate. Creo que están relativamente cerca los equipos, así que bueno, vamos a tirar un empate también. Numancia, Rayo Vallecano. Numancia, quinto, viene de ganarnos a nosotros con racha de tres victorias consecutivas. Rayo Vallecano, décimo segundo, 20 puntos, una racha un pelín más negativa. Voy a tirarme aquí una victoria de Numancia. Real Zaragoza, Albacete. Encontramos a Real Zaragoza, el playoff ahí con sus 23 puntazos y Albacete con 22 puntacos, pero acechando también la zona alta. Sí es cierto que tuvo ahí un par de pinchazos estas dos últimas jornadas, pero bueno, creo que el partido va a estar bastante igualado, aunque voy a decantarme por los locales. Vamos con Zaragoza este partido. Ojo al partidazo, Ponferradina-Girona. Séptimo contra octavo. Ponferradina, 22 puntos, Girona, 23 puntos. Empate, empate y siguen los dos ahí, empujando. Al Corcón-Málaga. Tenemos al Corcón con 21 puntos y a Málaga con 15. A priori veo un pelín más fuerte al Corcón, porque además lleva una racha de 5 partidos sin perder, mientras que Málaga, bueno, tuvo ahí empate, perdió, ganó dos, perdió otro. Entonces, bueno, vamos a tirar un poco por los locales al Corcón. Llegamos al derbi de Asturias. Ese derbi que no tendrá presencia roja y blanca en las gradas del Tartiere. Tenéis un vídeo explicándoos por qué no voy a ir a ese encuentro, por qué va a ser seguramente el único estadio de la Liga Smart Bank 2019-2020 que no visite. Os invito a que lo veáis. Os dejaré una tarjeta y también, bueno, lo tenéis en el canal. Vamos a ver qué sucede. Yo, sinceramente, espero que ganemos. Aunque no estamos especializados en jugar en el barro, no estamos especializados en jugar en patatales. Somos más de jugar en césped, en estadios de fútbol. Pero bueno, entiendo que haremos todo lo posible por competir y pese a que no tendremos a Manu García esta semana porque está destrozando con la selección española, pues oye, vamos a ir allí, vamos a intentar competir. Tres puntacos, así que victoria del Sporting. Confiamos. Y en lo que hay. Si no confío yo, ¿quién va a confiar? Otro partido muy interesante. Lugo Racing de Santander. Lugo 19, Racing 12. Racing en descenso. Lugo saliendo poco a poco de los puestos de abajo con una racha bastante positiva. De los últimos cuatro o tres victorias, una derrota. Tiramos de localía, chicos. Lo siento, gente de Santander, pero creo que Lugo en casa va a hacerse fuerte. Mirandés, Las Palmas. Encontramos ahora mismo a Las Palmas, muy de chill, mitad de tabla, 19 puntos. Y a Mirandés lo encontramos un poco por debajo con 18. Vamos a tirar un empate aquí, ¿vale? Veo los dos equipos bastante igualados. Tiramos un empate. Y para cerrar la jornada, Tenerife contra Cádiz. Tenerife jugándose ahí la zona baja con 14 puntos. Recibe al líder, al reventador de reventadores, al Cádiz. Que bueno, pues lo siento Tenerife, pero tengo que decir que gana Cádiz, chicos. Es que van muy a fuego. Van a muerte. O sea, van a muerte. Y nada, gente. Pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review de esta semana. Sé que ha sido corta, sé que ha sido intensa. Voy justo de tiempo. Además tenemos que hacer ahora directo en Twitch abriendo recompensas de Food Champions, de Division Rivals, de Locos. Bueno, yo digo que tenemos que hacer directo ahora, pero tú esto igual lo estás viendo de viernes. Esto estoy grabando lo de jueves, ¿vale? Así que es lo que hay, pin. Y es lo que hay. Acabo de llegar del curro, grabar, editar, no sé qué, directo, tal cual. Fin de The Derby. No vamos al Tertiere, pero alguna cosita haremos igualmente. Así que sigue por aquí, suscríbete, déjate un like. Y bueno, ya sabéis que en Instagram y en Twitter, bueno, sobre todo en Twitter esta semana está habiendo mucho salseo. Os dejo por aquí los arrobas. Bueno, es elopi23 en Twitter e Instagram. Así que os invito a que me sigáis allí porque también estoy haciendo directos en Instagram. Bueno, poco a poco, cuando tengo tiempo, voy haciendo cositas. Gracias por ver el vídeo, gracias por apoyarme, gracias por esos likes. Y oye, que todo el mundo tenga suerte, menos el obviado. El obviado a mamar, a mamar fuerte, a mamar duro. Venga, un abrazo. Chao. Chao. Chao.